Hola a todos y a todas, soy Bushu y hoy quiero compartir con todos vosotros e informaros sobre las tres fases que tendremos con el cubo dorado dentro de esta temporada en Battle Royale Fortnite, temporada número 8, capítulo 2, que estamos actualmente. Como podéis ver y como he compartido en el canal hace varias horas, se ha activado el cubo dorado y está lanzando como unos rayos de poder hacia nuestro querido cubo morado, una réplica del cubo Kevin de anteriores temporadas. Sabemos que hay distintos y varios cubos en todo el mapa, tenemos varios morados o violetas, como queráis llamarlos, y un único solo que es dorado. Deciros que a lo largo de esta temporada el cubo dorado irá activando distintos cubos morados para darle poder y así ellos poder utilizar ese poder y manejarlo dentro del mapa para su plan final. Plan que tendremos en el evento final de esta temporada número 8, parece, ahora mismo os suena a chino, pero realmente va a venir algo gordo. People, primero, para que entendáis, se ha activado la primera fase del cubo dorado. La primera fase es la fase de iniciación, por lo cual ahora mismo está iniciando su primer cubo morado para el plan final. Deciros que el cubo dorado va a tener tres fases antes de que ocurra algo muy gordo. People, deciros que hace poco más de un día he compartido imágenes exclusivas del cubo dorado, cubos morados y lo que sucederá en distintas etapas de esta temporada número 8. Deciros que si accedéis a la descripción de este video e incluso a un comentario fijado, podréis ver dichas imágenes. Hace poco más de 24 horas compartía en el canal y mostraba el inicio del cubo, lo que estamos viendo ahora mismo y otras imágenes que muestran momentos futuros de la temporada. Así que os recomiendo que le echéis un ojo porque esta temporada va a ser increíble y el movimiento del cubo va a ser bestial porque gracias a ellos va a ocurrir algo fatal en el mapa y en la historia de este juego. Así que por ahora, hasta nuevo aviso, va a seguir cargando el cubo morado. Deciros que tras el inicio de la carga, todos los cubos han dejado de moverse. Sabemos que cada cubo tiene un tiempo determinado por cada movimiento. Sabemos que el cubo dorado tarda una hora y diez minutos en moverse. Y el resto de cubos es lo mismo, solo que con distinto margen de tiempo. Pues hoy, desde que se ha activado el cubo dorado y ha empezado a lanzar estos rayos de energía hacia el primer cubo morado, el resto han dejado de moverse a las horas estipuladas. Igual que el cubo dorado y este cubo morado. Así que actualmente todos los cubos están desactivados, salvo estos dos que están dándose poder. El dorado al morado. Así que bueno, people, un placer compartir todo esto con vosotros. Deciros que el plan del cubo dorado es muy fuerte y quedaremos asombrados. Aparte, por detrás hay alguien que mueve los hilos. Y poco a poco, hasta el final de este capítulo 2, iremos desvelando mucha información que nos dejará asombrados. Así que me despido. Un fuerte abrazo y atentos al canal. Activad la campanita a los que no lo hayáis hecho para estar informados al máximo sobre el cubo y todo lo que suceda en este mapa. En esta temporada y todo lo que salga en Fortnite.